Solo estamos hoy en el Kindobos jugando Brookhaven, pues ya me callo, suscríbete primero, pues ahora si ya me callo Por aquí, voy a ir a buscar Voy a buscar por acá arriba Espérate, espérate ¿Mirá en eso, güey? ¿Me vieron? ¿No están sus almechichos? ¿No están sus almechichos por aquí? ¿No están sus almechichos por aquí? Ay, güey, es que he tenido a sus almechichos por acá Si quieren meterlos en mi casa a robar Si roban esas almechichas Se quedan en mi casa hasta que Ya borras No, 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 no Yo no voy a ir por aquí por aquí Ahí viene un pinche sormetiche Ahí viene un pinche sormetiche Ahí está un pinche sormetiche Ahí está un pinche sormetiche Si me pongo en primera persona Ahí está un pinche sormetiche No te voy a abrir No te voy a abrir, maldito sormetiche ¿Qué? No, ni creas No creas No pueden Y todos, pobrecito Y ellos viendo este video Entonces fue ese youtuber Me la pe... Me la creo que no sé qué hace sonido Lo sé que sí Es que tengo este maletín de Mr. Beast Me lo regaló A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, pues Vamos a ir A ver, a ver Me está en un pinche de acá Por cierto, ahorita se me había acercado Acá una Slender Por princesa Cuenta Roblox A ver si mis amigos Si tengo mis amigos Porque no, ya la cagué Si, si están mis amigos Mi nombre de amigo es Es Alan Graviel Doce Alan Graviel Doce Y por cierto Miren Esto Donde puedo conseguir puro Robux Pero no sé cómo jugarlo Pi, pi, pi No sé cómo jugarlo Yo quiero hacer este ¿Dónde puedo contratarme? Espérate ¿Dónde puedo estar? ¿Pagar? ¿Dónde puedo hacer este este es el toolbox puedo ponerlo hay estas pocas no, ellos no lo van a apagar no, yo soy pobre porque no tengo robots soy soy Soi Po Brede Brede Po Brede Brede Soi pobre Ok 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 Cinco Si No sé Tu botón a 5 besitos Le puse 5 Robux Porque no tengo Robux Irán Mi cámara me encanta esto Pacaños 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 ¡Gracias! el papel me voy ella ella queda ella queda en el millonario porque todos quieren ya me donas pobre voy a caer de nuevo son de pobre ahí un poquito y esta vez con mis ojos suelenos un animal de bien que mi sueño es justo de ti y que no ves que no me puedo rozarte de trato de ti estoy intentando escribir unos cuadros un robot dos robots dos robots cinco robots me puse soy pobre a la una cuarenta me lo vas a dar estoy todavía aquí bien te he visto que soy soy pobre soy pobre y para creo que para que me venga que me venga quedarte llorando quedarte llorando llorando una carita triste una carita triste me puse así está ya está ya está así soy pobre puse eso Miren, ahí está mi skin de Roblox Mi skin de Roblox se mueve Miren, así se mueve mi skin de Roblox Uno salgo dando bola Mi skin de Roblox se mueve como yo Es esa de ahí Hola, saludos XD, 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 XD Pues ya me voy a acostar aquí un ratito Y ni se ve el fondo Lo voy a poner aquí Y esto como se activó, por cierto A ver si lo quito Ahí está ¿Alguien me anda donando? Me está chingado Pues nada más que por aquí Ahorita voy a ir a mi avatar de Roblox A ver si alguien me quiere donar Miren, ahí está Banana Cat Voy a hacerle un saludo Un saludito a esa Banana Cat Y es el titán Y es el titán Bocina Voy a hacerle una animación Ahí está Ahora voy a hacerle una animación Y es el titán 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 Ahí voy Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Puchipuchipú Puchipuchipá Adiós Adiós Quintal Tiene